Yo creo que no te mata. Ayuda, ¿cómo? ¡Explosión! ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo que entre ahora también va a explotar. Ah, es que tiene full equipo explotadero. Explosión. No me lo puedo creer. Wisin, pará, pará. No me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé. ¿Qué pasa con Pitruenos? Bienvenidos un día más a Pokémon X y Z. ¡Let's go! Bienvenidos a otro capitulazo. Ayer volvimos a ripear, hoy Ed y yo un poquito. Havix va full de mango con aerodáctil. ¿Lo has guardado, perro? No. No lo guardan, perfecto. Ya se lo full y no rifiaremos ese aerodáctil, no pasa nada. Hay que intentar sacárselo de una. Ayer ripeo, ayer ripeo. Play Seek, ripeo. Uno de Eddy, el WeBike. Y ripeo, mi internet. Así que perfecto. Y Havix se nos fue... Bueno. O Eddy, recuerda lo que hay por ahí debajo de tu cabalanda. Tenemos un sorteo activo simplemente. Es que literalmente es mi única participación en la serie. O sea, recuerdo el sorteo y después lloro nada más. Es increíble. No cogeis el amarillo. No cogeis el de transporte amarillo. Vale. Dejen, tienen que dejar un likeazo, un comentario. Están participando por los nuevos juegos de Pokémon Diamante y Perla, Brillante, eso. Nunca me sé el nombre. Son los remakes de Sino. Es un pedazo de juego que todavía no salió, pero cuando salga van a tener un... Es que es súper fácil. Comentan y participan en el sorteo. Aunque no tengas la Switch, tú dices, participo. Lo vendes, tío. No pasa nada. Tú no crees la Switch, participas. Lo vendes y con eso te compras lo que quieras. No compras cosas ilegales, no. Eso no, eso no. Es un revivir normal, sin adección, por favor. ¿Por qué no es por el amarillo? No sé. Porque te lleva a principios. Javix se lo ha pedido. Que te lleva a principios. De loco. Si lo dice Javix. No es lo que tenemos. Ahí están estos. Mucho texto. Ya están estas dos, las superheroinas. No me la contés. No me la contés. Revivir. Ah, perfecto. Acabo de encontrar el revivir. Perfecto. Ah, no, no. Te lo dan las chicas. Ah, que hay más por ahí perdidos. Está muy bien. Está muy bien, de verdad. ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me lo comí. El del Mook, ¿no? Sí. Sí. Nada, voy a ir full puño mareo. Estoy grabando el audio del juego. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Lo acabo de mudear de locos. Vale, o sea, básicamente lo que... O sea, lo tienes en otra pista, ¿no? Sí. Vale, no pasa nada. Full puño mareo, confúndelo, por Dios. A ver, es que, chicos, tengo un problema. Creo que hay un combate doble contra administradores de estos. Joder, Javix, de verdad. Me pongo negro cuando se te corta el audio, tío. Porque el mío le digo... ¿Aurion Hitmore? ¿Ustedes dónde están? Estás en otro sitio. Sí, he brinado el combo. Yo hablo poco, así no se me oye. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, es tu solución. Tu solución a todos los problemas. Porque, madre mía, ¿por qué no pagas el internet? Javix nos habla por... What's up? Perfecto. Vale, vale. ¿Me tiene intimidad? Tiene un cruco de ahí. Sigue intimidad, sigue intimidad. Es probable. Qué rapa. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me la crítico me ha metido. Me acaban de meter el crítico. A mí también. Pensaba que había ataque de fuego. Cuidado que tiene... Aprende colmillo ignio, ¿eh? Me la tiene. Cuidado. Pero mi scissor aguanta todo. Aguanta todo. ¿Me llega a meter un colmillo ignio? Dejo la serie. Cuento negro. Vale. Bueno, estoy de más cuatro en mi scissor. Como me pegue, como me pegue, se me muere mi scissor. Picadura, a tu casa, Maydiena. Nada, mueren cuatro, cinco, veinte y Maydienas mueren. Perfecto. Bien, 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 bien. Lo tenés, lo tenés, lo tenés. Lo tengo, padre. El Beartic es basura, tío. Es lentísimo. Sí. Nos podemos currar aquí, creo. Nos podemos currar en las camas. En las camas, ¿no? Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve. Psicocorte. Me olvido que B-Sharp va full con psicocorte. Te juro. Guau, pues el mío no lo ha aprendido todavía. El tuyo es cacao. Eso es full troleo, ¿eh? Sí, sí, sí. Literal. Vale, por aquí. Quizás con el recuerdo de movimientos. ¿Dónde están? Es posible, es posible. Lo miraré. M de popa, basura, es verdad. Es que claro, no puedo saber por dónde va Hikes porque no está compartiendo. Fuck. Te voy a entrar, Eko. Perfecto. Ya. ¿Estas camas son las que curan? Sí. Eko, vamos juntos. Sigo tus pasos. Javis juega a otra cosa. Perfecto. No. Hikes está en otra serie. Yo juego a Digimon. Perfecto. ¿Estos no luchan o sí? No sé. Paso de comprobarlo. Paso de comprobarlo. La verdad que es exactamente lo mismo. Esto es obligatorio. Fuck. Bueno, venga. Ese es el de Hitmore. Exacto. Ojo, tiene Giedrina o el Hitmore. Parece que no, pero tiene Giedrina o el Hitmore. Pero asustará. Estruendo. Para que hable. Para que hable. Para que hable. Para que hable. Se viene. Se viene. Se viene. Dios lo que quita. Dime que tienes algo que sea poco eficaz. Ah, que eres más rápido. A ver. Sí, sí. Sí, sí. 110 veces me sacó. Es una locura. Es una locura. Mighty Giedrina. Seguimos. Ah, que intimida. Soy idiota. Intimida, intimida, intimida. Me he intimido. Va con full contoneo con todo. Nada, puño incremento. Bueno, este combate la verdad es que me lo he pasado solo con Meloeta. ¿Cómo? 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 Kangaskhan. Maquinación. Kangaskhan yo creo que ha sido de los pocos Pokémon míos que nunca ha muerto. O sea, directamente. Lo he aguantado como un dios. ¿Cómo me gustaría poder decir eso? Te lo juro. Te lo juro. Roserade. ¿Qué queda? Bisharp. Ah, vale. Bisharp. Te lo voy a explicar. Mira. Mira. Tiene psicocorte. Va con golpe bajo, psicocorte y fuerza. Sí, sí, sí. Pues toma puño incremento. Disfrútalo. Un saludo. Aquí tienes Ash. Tengo otro golpe. No pasa nada. Es una locura. Es una locura. Va roto eso. Va roto. Va roto. Va roto. Es que el puño incremento con Kangaskhan en esta generación era demasiado, demasiado. Sí, camarada. O sea. Sí, sí. Ahí. Amongus. Aguanta, Amongus. Aguanta, Amongus. Bien, Amongus. No se muere nadie. Cómo me gustaría que se le muriera a alguno y no verlo. O sea, como decir, vale. ¿Cuál será? A Herodáctil. Claro. Resar que sea Herodáctil. Un full trueno que se coma, no sé. No sé, algo que lo mate, porque yo creo que ya no le mata nada a ese bicho. La verdad que yo para dormir fantaseo sueño con ese Herodáctil muerto. Sí, es increíble. Y en vez de contar ovejas cuento cuerpos de mi equipo. De Herodáctil. Ah, que tengo que ir por aquí. Estoy por cien. O sea, no, no, no. Sí, sí. Por ahí, por ahí. No, no, no. Por arriba a la derecha. Tienes combatió con ese. Qué pereza de combates, tío. Qué pereza. Tiene un Porion Z Mega Striker. Nada, me da igual. Y ese es el Explode. Porion Z. No quería pelear. No quería pelear. No sé si Mega Evolucionar, entonces. Raticate. Un full entusiasmo. Un full entusiasmo. Sí, voy a evolucionar. Confío en Garchomp. Raticate no aprende con el Michuinho, ¿no? La puta madre con el Michuinho. Bariña, 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 Bariña. Uf, lo que aguanta así, Sor Loco. Las cosas físicas. ¿Quién se lo ha hecho eso? ¿Quién se lo ha hecho? Raticate. Mega Garchomp pega como si fuera un, no sé, un animal. Poli con Z. Dudo que tenga Sash, que no tenga Sash. Madre santa, cachucha. Qué guay eso te ha dado a Poli con Z de un tajo, un brío. Arca, man. Pues Poli con Z puede tener Rayo Hielo y me haría muy poca gracia. Enfado, voy a hacerle enfado. Me la voy a jugar con enfado. Y me la voy a jugar a ser más rápido. La verdad que el Poli con... A ver. Vamos. Creo que puedo aprender Rashid o el Poli con. Sí, sí, lo aprende 100%. Vale, kill. Es que Mega Garchomp tiene un ataque físico. Es un bicho loco. Además, es que pega, yo no sé. Ahí no hay nada que yo le haya visto que no lo haya matado de un golpe. Prácticamente. Roserid. Venga, Roserid. Te voy a explicar un poquito. O sea, ese Mega Garchomp bajo Tormenta Arena... Es una locura. Es inmolvente. Ni lo tocan. Golpe crítico, además, por si querías más. A tu que se. No, no. Pero si llega, ¿no? Me han mandado al inicio otra vez. Ah, no. Tengo un Libani. Tengo un Scizor que le meto un x4 que estoy viendo que es más rápido que yo y me quilea. Así que... Un poquito de hielo. Danza espada de Libani. A ver, Libani. ¿Te calmas o te calmo yo? Te calmo yo. Calmadito, calmadito, calmadito. Se lo has explicado, ¿no? Literal. No sé en dónde estoy. Me quiero volver a... Pongo a tu doble contra comandantes. ¿Cómo? Eso no me hace mucha gracia, la verdad. Algo... No sé qué... Algo me dice que no... Que van a tener cuatro legendarios cada uno. En esa habitación no se entra, chicos. No pasa nada. No, no, no. Yo eso me lo saldeo. Perfecto. Si ven un cortecito y que tenemos un nuevo equipo... Acá queda un corte, me genero seis Rayquaza, me pasa el combate y... Perfecto. Let's go. La hiper, la hiper, la hiper, la hiper. He cogido la hiper. Vale. No sabía dónde estaba. Ah, wey de locos, wey de locos, wey de locos, wey de locos. No sé dónde está el combate doble, pero yo sí. Oeddy, ¿qué tal llevas el puzzle, bro? Como el culo, la verdad. La verdad que me está dificultando la vida. Lieper. No, Lieper. Te vas a comer. De un puño igual yo creo que cae. Yo también estoy con la hiper. Sí, sí, estamos en el mismo lado. Sí, sí. Estamos en el mismo combate. Ah, yo he abierto contra el Mamoswine con Garchomp. ¿Creéis que me la juego? ¿Qué hago? Yo creo que no te mata. Ayuda, ¿cómo? ¡Explosión! ¿Cómo? ¿Cómo? Lo aguantas, lo aguantas. Sí, porque soy Megasizor, pero ese Grenilla, ese Grenilla full kill. ¡Oh! No sabía que os había hecho a los dos. No sabía que os había hecho a los dos. Golpe crítico. Por fin un Pokémon que muere. O sea, lo que entra ahora también va a explotar. ¿Lo que? ¿Cómo se iba a explotar? ¡Ah, aquí tiene full equipo explotadero! ¡Tiene full equipo con explotadores! Explosión. No me lo puedo creer. Wisin, para, para. No me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé, no me lo pensé. Yo vuelo, yo vuelo. Que me peguen a nadie. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Ah, la puta madre. Va full. Me metió un crítico. Va full equipo explotadero. Sí, explosión. A la nada. Es Kun Tank. Es Kun Tank. También tiene explosión ese, ¿no? Es Kun Tank explotan todos, explotan todos. Explotan todísimos. Todos, 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 todos. Nada, yo paso. Me la juego a quedar de aquí la banda. Me la juego a quedar de aquí la banda. Es poco eficaz, te lo aguanta. Te lo aguanta, te lo aguanta. Es poco eficaz, poco eficaz. ¿Me la juego? Me la juego. Venga, me la juego. Te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta, te lo aguanta. Te lo aguanta, te lo aguanta. ¿Excavar? Hombre, la aguanta. Si estoy bajo tierra. No me da la explosión, ¿no? No. No le ha dado tiempo a explotar. No le ha dado tiempo a explotar. La mato ahora de aquí el de un golpe. Fantástico. Hubiera molado que se lo comiera y que luego lo mataras con el resquicio. Liki, Liki, también explotan todos, explotan todos. ¿Pero dónde están para ese combate no hacerlo? Por ese, ¿pasamos eso? No, no, es obligatorio. Ya, la he dicho ahora. Ese, ¿no? Ese, contra ese, contra ese. Contra ese, contra ese. ¿Es obligatorio? Sí, sí, sí. Ese es el que tenés ahí enfrente. Sí, es obligatorio. Bueno. A tu casa. No, lo aguantó golpe crítico y lo aguantó explosión. No me la contés. No me la contés, amigo. ¿Cómo vas a tener cuatro con explosiones? Calmate un poco. Rip martillo. Perfecto. No. Le metí un chave corsé de un martillo crítico, 120, stab super eficaz. Lo aguantó un pese y explotó. De locos. Es que la explosión de Liki, Liki, tiene stab a favor. De locos. Cuando parecía. Yo voy a hacer la estrategia definitiva. ¿Qué es? Protect. Cuando parecía que le remontó una muerte a Havix. ¡Ayuda! Ahora te hace la explosión. Ah, vale. Hasta luego, Lippard. Ahora, cuando pida, cambio a Within y Protect. Pero, pero no se puede salir de aquí. Fácil. ¿A curar? Sí, 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 sí. Sí, que se puede. Pero si tienes las camas igualmente. Sí, sí, sí. Digo, que no sabía cómo se iba las camas. Me mataron a Martillo. Yo ya voy con cinco. Porque la verdad que hasta luego el PC y todo... Mucho martillo, macho. Sí, la verdad que... Ah, bueno, sí, claro. Espera. Espera me a meter a la red. Me voy a meter a Jericent por Reninja que lo tengo leveado. Esto, esto menos mal que os ha pasado a vosotros antes, ¿eh? Porque a mí me habría killeado a uno, seguro. Ese garcho. Vaya, ese garcho. Es que... Es que se no tengo nadie con Protect. Esa es la cosa. Y yo, porque contra el Lippard tenía Mega Seasor. Si no, me killeaba a uno también. Hay que decir que ha sido muy troll que tuviera ayuda y explosión para el Greninja. Me ha parecido sublime. Sí, la verdad que a mí me ha encantado. Me lo ha pasado de nuevo. La verdad que fue poético. ¡No, no! Muy gracioso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El combate doble o esto? Supongo que esto. ¿El doble o el simple? Esto, esto. El simple. La verdad que... Además, es bueno en defensa física. 200 de ataque y lo aguantó. ¡Ah! ¡Qué asco! De locos. Bueno, igual se ha quedado este combate entero. Venga, por favor. De la mierda. Con Fuller o Backville. Sí, a ver. Le saco 7 niveles. Aunque digo que... ¡Aja! ¡Aja! La comandante esta tiene una pinta... De killarnos a todos. Ah, por favor, rápido. Voy a abrir con otra vez Kangaskhan. Full de mango. Pam, 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 pam. Yo abrir con Intimidate. Y a rezar. No, voy a abrir con el Cisor. Intento barrer. Es que me voy a abrir con un fuego. Si abro con el Cisor, me voy a abrir con un fuego. Me voy a abrir con un Groudon primigenio. No, no, si abro con el Cisor. Quizás a ustedes les abren ahí con un Rattata chiquito. Y a mí con un Groudon. Perfecto. Perfecto. Va, let's go. Estamos ya en la semana. Vamos, Guillermo. Yo me voy a sentar en la silla. Hola, chica de pelo. ¿Vienes sola esta vez? No. Con mis Pokémon. Yo le he dado que sí, la verdad. Vengo con cinco Pokémon. Con mi Trumbron. A ver, Miriam. Inferno. ¿Has abierto con el Cisor? Yo me abro con el Cisor. No te creo. A ver, yo estoy jodido, la verdad. ¿Ven lo que digo? O sea, es increíble lo mío. Es increíble lo mío. Voy a confiar en que... Soy más rápido de 100% en el stall. Danza, espada, Megadadáctil. No, tío, no, 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 no. Dime que te mata de un golpe o algo así. Me hizo Sofoko, me hizo Sofoko. Las rocas, me mete las rocas. Ah, ha hecho trampas rocas. A mí me pegó Sofoko. Se va a suipear otra vez el combate con Megadadáctil y con Swordsdance. Es que hay que nerfeárselo. Literal. Le vamos a poner un full gold gasa. Ah, ¿qué tiene la Sash? ¿Qué tiene la Sash? ¿Qué tiene la Sash? No, no, no tiene nada para pearte. No tiene nada, no tiene nada. No, no, te lo aguanto, te lo aguanto, te lo aguanto. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Pero... Bien, ahora va a ti. Ha hecho Sofoko. Bueno, no me la pongas a fallar. Sofoko baja el ataque especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Pero tiene raspón en el Infernaip? Sí, te imaginas. ¿Qué dices? Súper gratuito. Mira, llega a tener eso y es... O sea, directamente me swipea. Directamente me swipea. Sería muy clave. Sería muy graciosa la gana. ¡Uuuu! Terremoto de Electivire. La madre que te parió, Electivire. La mamá que te parió, te trajo al mundo y te dio la lechita para que comas. Voy a gastar una super poti. Oye, chicos, que sepáis que mi menodáctil está a nivel 79. Y está violando. Maravillosa jugada. Ay, joder. Pero si es que no usas a otro, normal. ¡No, crítico! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Y? O sea, se bajan... Es que me ha pasado ya... ¿Cuántas veces me ha pasado esto? ¿Cuántas veces? Que yo sé que está dropeado ataque especial y me hacen crítico, tío. ¿Cuántas? Tengo que cambiar ahora. No. Joder, que es lo que pasa. Es que esto no le pasa a Havix, ¿sabes? Literal. ¿Tienen algún ataque planta ustedes de casualidad? Sí, tengo a Mongu, yo. ¡Qué asco! Tiene todo, tiene todo. Porque tiene un full carracosta con muy posible rompecoraza. Rompecoraza, sí, 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 sí. Exacto, 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 exacto. Exactamente. Perfecto, perfecto. Surf, bueno, meter rompecoraza. Perfecto, gigadrenado. De locos. ¿Cómo me tictean estas cosas, tío? Vamos. Mister crítico. ¿Me podéis llamar Mister crítico, tío? Rayo hielo. ¿Surf? Rayo hielo. Roca afilada. Nada, Raúl aguanta, Raúl aguanta. No me congeles. Vale. Raúl. Nah. No le mataron a nadie, no le mataron a nadie. Sí, es increíble, es increíble. No sé cómo lo ha aguantado. Después, Javi dice, no entiendo por qué me hatean a mí. No entiendo, no entiendo. No, no, me da puto asco todo en esta vida ya. Que os jodan a todos. Está full dildiado, está full dildiado, Eko. Es que ese crítico, tío, además al Wizzink era buenísimo, tío. Weaver. Joder, super gratuito. Infernape no tiene puño de trueno, ¿no? O sea, lo aprende, pero dudo que lo tenga. Trampa rocas, me gusta. Bueno, no me gusta, pero voy a intentar barrar. Ay, el rompecoraza, tío. A ver, Weaver, el nivel... No falles, no falles el Aquacola. Ahora sos siniestro, no falles el Aquacola. Tranquilos, lláraos. Rompemobles, perfecto. Las habilidades defensivas se las pasa por... Caramba. ...con mazcolita. A tu casa. Ay, 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 caramba. ¡Que te jodan, soy más rápido! Me cómelos. Caracosta es caca, es caca. Weaver. Eso es más rápido. O sea, como una Aquacola. ¿Soy más rápido de Weaver en la mazuna? Oeddy, oeddy, oeddy. Tiene caramba con vidasfero. Sí, sí, sí. ¡No! Falles el Aquacola, amigo. Los killaban de un golpe. Uy, ya no sea, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. ¡Oh! Me aguanto en rojo. ¡Y flint! ¡No, es flincheado! ¡Es flincheado! A tu casa, Javits. No, no, venga, sí. Sufre un poquito, aunque sea. Sé que no te van a matar ninguno, pero por lo menos... Claro, claro, claro. Pasalo mal un ratito, Dugtrio. Venga, el tío Bayer. ¡Joder, mira, que era tipo lucha! ¡Se me olvida siempre, tío! Menos mal que lo he matado. De locos, Dugtrio, a tu casa. Creo que... Caramba, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Cuánto quita eso por golpe? ¡Madre mía! Pega de locos, pega de locos, pega de locos, pega de locos. Tiene experto, tiene experto. Por eso pega tanto. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Sí! ¡Gracias! Algo de suerte, coño. Gracias, Jesús. ¿Saben cuál es su mega, no? No, no me la... Ah, ¿Hundum? Claro, es verdad. Bueno, yo estoy... Yo lo mato ya todo el mundo ya con esto. Ah, tú casi yo tengo a Scizor. Perfecto. Dugtrio para poner el sol, es verdad. Sí. ¡Ay! Me pasé el combate... Con una baja, pero bueno... No, ¿me mataron a alguien? Sí, ¿no? Ah, atro. Me pasé el combate con cinco. Con cinco pocah. Menos mal, menos mal. Ah, Aerodactyl es mucho más rápido que Weeval, o sea... Es que es terrible. Es que nada, nada, nada. El vuelo es Aerodactyl. Su problema por lo que no le swipean nunca es porque Aerodactyl siempre es más rápido. Siempre es más rápido que todos. Leidral. Es verdad. Esa es la primera. Porque tiene la posibilidad de swipearle... Tiene la posibilidad de swipearle, pero sale Aerodactyl, Kilea y listo. Y Kilea, ya está. Listo. O sea, siempre máximo va a perder un poco más. Aerodactyl, ¿verdad? No, tiene... Día soleado y legado. Y ahora el mega hundum te va a explicar un paráquil. Oye, ya está. Le meto la posibilidad de Aerodactyl y ya está. Tiene Aerodactyl, claro. Día soleado, ahora suicidora, pero me da igual. La vez que te killaron, que te mandaron a cipocón, fue porque no llevaste Aerodactyl. Literalmente. Lo peor es que todas las kills que le han hecho a Havix, en plan, o la mayoría, han sido muy pocas de mala suerte. Ahora solo la de golpe crítico, recuerdo, el hundum aquel y tal, pero la mayoría han sido. Porque, coño, era una kill que le han aguantado un golpe o alguna cosa así. Y en mi caso, o sea, es que la de críticos que llevo son incontables. O sea, podría hacer un vídeo de mejores momentos solo con los críticos. O sea, es la polla. De locos. De locos. Yo recuerdo, o sea, después del crítico al Starmie, ya no ha habido nada igual, por supuesto. O sea, no puede haber nada igual en esta vida. Pero el crítico de ahora, mucho asco. Sí, sí, sí. Bueno, te entiendo. Ojalá falle la avalancha, gualo, porque no falle nada de Aerodactyl tampoco. La verdad que no fallo ni la avalancha. Si la fallo, cuidado. Nah, es que encima va a rotar. Nah, pero es que con qué te iba a killar, con lanzas llamas. Hombre, pues con el poder solar y todo. Nah, que sos roca. Eso es una verdad. Nah, ahí no lo fallo. Nah, increíble. Es que es espectacular. Aquel que me diga que Javix, no, Javix no tiene suerte. Es que te juro que voy a su casa y estampo la cara contra el teclado. Que coma un par de teclas. Si queréis, en el próximo episodio en el día hacemos el combate doble y morimos más. Es un poco juguetón, la verdad. La verdad que... No le convence mucho a Obedio. No, no, no. Yo creo que en mi combate, en mi capítulo, no. O sea, que quito los tres así, hablando en todo. Va a ser un podcast. En tu episodio... Podcast Tricalos. Pero, en tu episodio solo yo el combate doble. Es una opción, es una opción. Me vale, me sirve. De locos. Pero sin Aerodactyl. Sin Aerodactyl. Sin Aerodactyl. Aquí me meto yo. Aquí me meto yo. Vale, compañeros. Vamos a chapar ya por aquí. Que llevamos un capitulazo de locos muertes por todos los lados. Ha sido lamentable. Estoy tilteado. Lo siento mucho. Te quiero, Javi. Se has perdido dos, ¿no? ¿Dos? ¿Uno? Dos, dos, dos. Dos. Bueno, no está mal. Hemos remontado. Hemos remontado una. Joder. Y nada, dejad un super like de compitulo y no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y pues eso, un sorteito que tenéis por ahí. Y el sorteito acá abajo. Dejad un comentario, esas cosas, para participar, suscribiros a los tres canales y nos vemos mañana en el próximo episodio de Pokémon X. Y comienzo. Bien. Si está. Bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.